¡Hola gente! ¿Como estamos? ¡Cómo amanecimos este día hermoso! Vamos a esperar a que cargue el juego Ok Vamos a jugar a Wustle Blower o una nueva partida del 1 Me dio que un Wustle Blower, ¿no? Vamos a pasarnos la historia de Outlast en diferentes directos Y lo subí a mi canal de YouTube Así que espérenlo El canal de YouTube tiene el mismo nombre Tiene diferentes fotos Pero vamos, espérenlo en el canal Ya el video editado y todo Les dejo para que vean la cinemática ¿Has crido? ¡Here! Let me help Just get up some way He make a look around the eye Pat, Andrew? ¿You getting these alerts? I'm kind of busy here It… sounds like real trouble At the engine, they said Hope made a lateral assumption Really Hope? Shit And they're not happy about it? No? Shit. Shit, shit, shit. C'mon. Blup! Just a big deal. ¿Quién anda ahí? ¿No? ¡No leo! ¡Ey! ¡No soy yo! Vamos a ver... ¡Qué pedro! Muy buenas tardes ¡Abre este hueón! ¿Todo está el hueón? Ah, y okey, no se... ¿Crees el hueón es el hueón? ¿Nossan? ¿Es el hueón es el hueón es el hueón? ¿Eres el hueón? ¿Eres el hueón es el hueón? ¿No? ¿No necesitamos otra parte? Ah, que bien el gay Mejor dejas 助ame que se te venga que se te si 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 vamos a ver 5 Esto es muy divertido, el examen se les recomienda a todos. Perfecto. No, güey. No, es broma. O sea, no quise, pero... No, no quise. No quise, bro. No quise. No, neta. Eh, me costó 20 dólares, güey. Eh, eso sí. Lo pensé. No, todo es el típico. No, no, no. ¡No! No le dije nada, güey. No le dije nada. No le dije nada. No le dije nada, güey. No, no le dije nada. Muy broma, güey. La Corporación y el margen de la Sociencia mismos agradecen su broma y sacrificio. Quizás podrías administré, señor Párc, aquí una lenta. ¡Gracias! No! Vale, güey, no me'es chances. Hay hay. Oh, ¡te last! ¡Maldemón! 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 Me salvé Vivo, vivo, ¿estás de ti, bro? Oye, ¿cómo viste? Este chico está muerto No, 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 no Mira, un loquito Saludos, loquito Yo voy a abrir Yo voy a abrir Y te voy a abrir No, 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 no No, 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 no Tom, no, 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 no Oh, no, 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 no Come to Joel Therapy session Aquí, съess Chico Gracias. Que **** Radio de la presión, ok, ok. Que **** Que **** No, no. OK, **** Todo peo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Locken down! ¡No! ¡Por acá! ¡Perfecto! ¡Para mío! ¡Caníbal! ¡Manchate, güey! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes arriba? ¡Estoy vindo Cooper! ¡I justo tengo que cerrarlos! Parece que no me gusta, hoy. Tengo que ir! ¡Los ojos UNSUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! ¡C Fortnite! ¡Qué villano! ¡Estoy viva! ¡Mira, no, no, yo qué veo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! Es la ley, ¿no? O sea, la cubina. ¡Berda! 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 Ola Que bien duro Es un 37e Perfecto Fuerte caso wey Para allá Save me Save me Save me No mames Uy, ya no lo acordaba No mames No mames Fuerte una pila que estaba allá wey No mames No que la venga AAH Verero wey Hace mucho que le jugaba si cae en la miedo wey This is my planks You got to get me killed? Fuck off! Ah, ok, ha venido I don't know what he is going to do I don't know what he is going to do I don't know what he is going to do I don't know what he is going to do Bye 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 Bye